¡Suscríbete al canal! Estoy intentando descubrir por qué te admitió Skiorg para empezar. ¿Por qué crees, estúpida? Soy la hija del dragón. ¡Holi! Gracias por venir. Sí, joven. Siéntate. ¿Por qué has tenido las manos ocupadas? Vuestros corazones están llenos de dolor y el mío llora la pérdida de Skiorg. Ya hace mucho que se vengó su muerte. Os habéis cobrado más vidas de las que exigía el honor. El ciclo de venganza podría perpetuarse durante demasiado tiempo. En cualquier caso, tengo una tarea para ti. ¿Conoces el relato de nuestra transformación en un Breslodo? Sí, es típico de él. Pero como en todo lo relacionado con la fe, la realidad es más compleja de lo que quieren hacer ver los fieles. Los compañeros tienen casi 5.000 años de antigüedad. Este asunto de la sangre de bestia solo nos atribuera desde hace pocos siglos. Uno de mis predecesores fue un buen hombre, pero estrecho de miras. Hizo un trato con las brujas del aquelarre de Glenmory. Si los compañeros cazaban en nombre de su señor, Hirshin, nos concederían un gran poder. No creyeron que el cambio fuera permanente. Las brujas ofrecieron un pago, como todos los demás. Pero nos habían engañado. ¿Pero no sois más poderosos ahora? Deberíamos exterminar a las brujas por su... Ya llegaremos a eso. Pero no es tan sencillo como matarlas. Verás, esta enfermedad no solo afecta a nuestros cuerpos, también se filtra hasta el espíritu. Para morir, los hombres lobos son reclamados por Hirshin para su divino coto de caza. Para los monos es un paraíso. No desean más que perseguir a sus presas junto a sus amos por toda la eternidad. Y ese es su elegir. Pero yo sigo siendo un nórdico de pies a cabeza. Y deseo que mi alma descanse en sol. Eso es lo que he intentado averiguar en el ocaso de mi vida. Y por fin he hallado la respuesta. La magia de las brujas nos esclavizó. Y solo su magia puede liberarnos. No nos otorgarán ese don voluntariamente. Pero podemos extraerles sus viles poderes por la fuerza. Quiero que las encuentres. Ve a la Kelarre que celebran en la espesura. Aniquílalas como un verdadero guerrero salvaje. Y tráeme sus cabezas. Pues es donde residen sus poderes. A partir de ahí, tal vez podamos deshacer tantos siglos de impureza. Debo hacer esto por mi cuenta. Así se hará. Así se hará. Ahora ve con premura. Y no dejes a ninguno de ellos con vida. A los te guíe, muchacha. Gracias, carnal. Nunca me había sentado a hablar con alguien. Qué chido estuvo eso, la neta. Me gustó. Es muy chido aparte del juego. He estado sirviendo a los guerreros de Yorbas. Ya, de luego. Son re mamonas esas viejas por eso. Ya mejor yo lo llame, voy. ¿Saben qué he estado pensando, banda? Que esta misión va a estar bien, 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 cabrón. ¿Por qué quieren que me...? Vengale. Vengale. ¿Por qué quieren que me salga de este lado, güey? No entiendo. Esta no es la entrada principal. Ay, banda, no manchen. Se me hace que va a estar muy difícil, la neta. Y aquí se debería llevarme la pincha chota, pero no, no me la llevarí. Ok, vamos a ver para dónde es, para abajo. Ah, no, entonces no he ido, porque aquí tampoco he descubierto, eh. Venga, su madre. Es lo más cercano. Pues sí, es lo más cercano a las minas. Y creo que aquí en estas minas me peleé con unos güeyes, así que va a haber pedo. Vamos a ver qué tal, ¿no? Un manchón unos minutos más. Y hasta donde podamos lo dejamos, ¿no? Es para allá, vale. Cámara, vamos, payaso, a ver qué tal nos va. Hace mucho que no me topaba con lobos, la neta. ¿Recuerdan que al principio eran lobos, 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 lobos? Y hacían un chingo de daño. Pero de repente ya no había lobos. Porque supongo que los había matado a la mayoría. Cerca, ok, esa madre. ¿Por aquí hay putos? Ok, ¿saben qué? Ay, güey, vamos a ver si hay culeros. Siempre están estos pinches renegados con las brujas, no los entiendo, güey. Ahí está esa madre, güey. ¿Neta no hay nadie? What the fuck? Y se supone que yo estaba también con los renegados. Ya me conocían y todo el pedo. Calavera de troll. O sea, ¿cómo es posible? Me da pinche cranezote y pesa tan poco, güey. Y hay cosas que pesan un chingo más. Bueno, pues parece ser que no hay nadie. Deben de estar adentro. Bueno, voy a cambiar, pero no. Vamos a llevarnos esta madre. Porque seguramente aquí debe haber culeros. De a montón. Vamos a darles unas pinches flechas por el anicetín. Pinche puntero. Me caga como se buguea o se quebichea o lo que sea. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un cofre. Muy fácil, dice. Órale, güey. No, no es tan chido, eh. Si me lo llevo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, es una araña. ¿Qué pedo con los puntos? ¿Ya vieron los puntos que hay? Y se mueve alguno que otro. Ok. El primer combo lo tengo aquí cerquita. Ok, creo que viene por acá. A ver, aguanten. Flechas de ébano. Es que tengo un chingo de las otras. Bueno, vamos a darle con esta. Ahora vamos a pociones. Y les vamos a dar un chingo de veneno. Porque veneno es lo que traemos mucho. Y hay que deshacernos de él. O sea, está chido, ¿no? Pero a veces no está tan chido. ¿Y la araña? ¿Dónde chingados está la araña, eh? Ahí te va la burger, culera. Ok, ya... Creo que ya me detectaron. No estoy muy seguro. Así que por eso mismo, vamos para acá. A ver si no me ven. Ahí está oculto. No. Debe de estar por aquí. Ah, güey Birri. No veo a nadie, güey. Y la araña, ¿qué pedo, eh? Tu cabeza. Ah, ya la vi. Ah, es la araña. Pensé que era otra madre. Vamos. Dame chance de darte en la madre. Vamos. Chega su madre. Es que dice que hay muchas brujas por aquí cerca, eh. Realmente no es algo como que... Bueno, ahí... Hay una bruja ahí. Bueno, va, ¿no? Híjole, no me quiero lanzar tan de pinche YOLO. Así que, ¿saben qué? A ver. No me marca nada, eh. Ok, para allá hay otra, eh. Hijo de la verga. Ah, es una rata. Ok, uff. Pensé que era un pinche YOLO. Dije, o un perro. Ya, ahorita me van a hacer el escandalazo. Vamos a hacer ruido, ¿no? Cállese, cállese. Culeo, cállese. No mames, wey. Ahorita vamos por su chaveta, no. No se preocupen. Primero lo primero. Es que está OP. Es la primera. Y no fue tan difícil. Cabeza de bruja. Oigan, qué pedo, wey, eh. Plumas. Va. Y por allá, qué pedo, eh. Aquí hay otra bruja, ¿o qué? Sí, wey. Sí, wey, ahí está. No puedes activarla, no. Ok, está caminando. Esperemos no haya más culebras. Pergaminos, pociones. ¿Qué? Ya estaba... Oh, que la chingada. Pensé que ya estaba equipado. Ok, ahí estás. Ahí estaba padrina. No seas mamón. ¿Es en serio? Pinches bugs piteros del Skyrim, cabrón. Salen pa' pura verga. Atraven de armas, pociones. A ver. Uff. Aguas, aguas. Puede ser que todavía venga. Escondido entre las sombras. Ok, ahí está. Ahí va, ahí va. Vamos a tener que llamarla a huevo. Para que salga y le podamos dar bien en su pinche panza donde le caiga la pinche becha. Hija de la verga, muévete. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Chupas, carnal. Vientos. Poco a poco. Oigan, ¿y cuánto pesa su cabe? Uy, wey, me espanto. Qué pedo. Pinches bugs del Skyrim, cabrón. Qué pedo, wey. Se quedó como en el molde de programación. Cuando programas un personaje de un juego, así lo tienes que poner. Para poder ver los movimientos que puedes hacer, cambiarle las texturas y todo, wey. Uy, wey, sí me espanto. Me da las armas. Bueno, está bien X. Corazón de la chingada. Es esta. Y aquí está. Vámonos. Vámonos, vámonos. Uy, wey, ese pedo, wey. ¿Ven cómo se quedó? Y sin cabeza. Qué pedo. Cabeza de brujas. Esperemos poderla armar. No, son que ya se nos va a acabar el tiempo. Eslate cinco minutos más. A ver si sí. Por allá arriba, yo creo que sería el primero, eh. Nada más faltan dos. O faltan tres. No sé cuántos faltan. Algo así. Dos o tres. No sé si será por la salida o no. Ok, ahorita vamos a ver qué pedo, ¿no? Desde que algo pase. Pociones. Veneno. Listo. Nos quitamos peso de encima rápido, ¿no? Y antes de que otra cosa pase. Ok, aguanten. Déjenme ver qué hay por acá. Vincale. Pinche necia, cabrón. Mami, les digo. Un pinche escaloncito no puede pasar. Pero eso sí puede matar a un dragón. No mami. Arañita. ¿Ya qué? No tengo un chingo de esos, pero voy a qué. Ah, qué loco está este pedo, eh. Escondido entre las sombras. Mi flecha, carnal, por favor. Ok, aquí se me parece que va a estar cabrón. Y voy a ver arañas. ¿Qué les dije? Hay una pinche arañota allá abajo. No le alcanzo a ver, banda. A ver si con el arco. ¿A qué le doy? Ya la vi. Ahí está. Oculto la araña. Ni enterado. ¿De qué hice, wey? Armas. Ok. Pociones. Vamos a matar a esa pinche araña ahora. Ok, escucho un ruido raro. Aguanten. Otra fracción de la mira. Uff. ¿Está profundo? Algo. Todo me lo llevo. Todo. Luego hay cofres por aquí escondidos y eso. Así que hay que checar bien. Botella de vino vacía. Es que no comen las brujas. Bueno, sí he visto que tienen comida, ¿no? Más bien lo que no hacen es beber. Cuatro de peso, wey. Qué bueno que nos hicimos de un chingo de cosas. Ah, es que las vuelve a aparecer pero sin cabeza. De otra forma. Qué loco. No tiene esto. Ok, vale, a ver. Ah, no. No. Sí me lo llevo. Armas a dos manos. Sí me lo llevo. Vale. Botella de vino vacía. ¿Qué dice? Escamas de pez asesino. Cuenco de madera. Los horrores del castillo de Xirro. No. No está nada. Es como su mesa de preparación, ¿no? Y falta uno. Ya casi nos sentamos los cinco minutos. Vamos a ver si... Si lo armamos, terminar este pedo. Ya en la próxima, pues ya sería el de regreso. Para que me lo paguen, o ese pedo, ¿no? Es la que está abajo. Ok. Es la que está por aquí. Ay, wey. Es la que está por aquí. Con cuidado, con cuidado. Uf. No quiero pedos, banda. Ok, ahí va. ¿Ya me vio? Ah, no, ya la vi. Más bien dicho, ¿no? Son las flechas de cristal, pociones. ¿Ya lo tiene? Ok. Ok, armas. ¿Pero tiene o no? No, no tenía. Ok. ¿Creen que les den ese cachito? Está un poquito cabrón. Ahí está, ya. Va a salir, va a salir. Se me salió la flecha sin querer. No, wey. Dije, ya la cagué, wey. Qué épico que ya la cagué, cabrón. Y le di exactito qué cagón, wey. Dice, qué cagón. Ah, déjame chicar. Es que luego ahí en esas cascadas hay luego cosas arriba, wey. Pensé que eran espadas. A la madre, wey. Aquí está como para nadar, ¿no? No, pues no se puede. Típico. Ahora no me voy a poder... ¿Cómo verga no? A ver, pues vamos a quitarle esto. No, ¿por qué no? Ven y ya la ponen otra vez, pero sin cabeza. Eso sí que me sacó de onda, eh. Eso sí que me sacó de onda. Déjame checar algo. Tenía yo una... Ah, ¿cómo se dice? Ven que hay de estas matres colgadas por todos lados y no las puedes quitar. Son unos ingredientes súper raros de conseguir. Y estaba yo pensándolo otra vez... Mmm... ¿Cómo quitarlos? Recuerden que con magia normalmente se pueden. Pues esta no sé por qué. Pues, pues, sí. Saca de hielo llamas. A ver con las llamas. Pues, no. Dirías... Pues, bueno, se corta el alambre donde está calgado y... Y lo agarras, pero pues, no. Ventiligneo, relámpago, runas... Es que realmente ya no tengo nada. ¿No? Esas son las brujas más fáciles que he matado en toda mi vida, eh. Falta una. No, aquí no hay nada. No había nada. Ahí, ahí se veía como salía el agua de la nada. ¿Y ahora? What the fuck? Como que se buggeó. Falta una, pero ¿dónde, güey? Ah, ya vi por dónde. Y esa ni la había notado, eh. Esa ni la había not... No, no la había visto, la neta. Bueno, pues ya lo llevamos a terminar este pedo, ¿no? Su araña mascota, güey. Ok, ahí va. Vamos a ver si le podemos... Le podemos dar... Con un poco de swag. Y ya no. Cámara, ahí va. Y, pero ya hay unas púas, a ver si no se traen las púas. Ok. Ahí viene la pincha araña, güey. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a traer hacia acá. Y ya que vengan, aquí les voy a dar matarili. Ahí está la araña. Ok. Ok. Y vamos por las pociones. Ahí viene la bruja. Tiene que venir. Y aquí ya le rompo toda su maraca. Ahí está, güey. Cómo no, cómo no. Pinches brujas estúpidas. Que no mames. Pinches cabezas. Sus cabezas pesan muchísimo, güey. Es una pinche exageración lo que pesan sus chompetas, eh. Tienen muchos sesos, las malditas. Vean esas madres por todos lados, si no las puedes agarrar, le gorro. Esa qué pedo. Estaba con una cabra. Una tragedia de negro. De los hombres de negro. Qué pedo. Se ve bien diabólico, güey. Upsi. Reza de troll, sí. Cómo no. Y más si es gratis. Está más chido. Ya la terminamos donde. Vamos a ver. Pa' afuera, ¿no? Vamos pa' afuera. Armas. Me gustan estas misiones porque la neta son de las que puedes agarrar. Son de las que puedes agarrar así de a sigilo. Aunque no tenemos el sigilo tan alto, pues la neta es que sirve, eh. Que está la duda de que te puedan atrapar, güey. Que la puedas cagar y que te puedan atrapar y que puedas todo, ¿no? Está chido, está chido. Por eso me gusta. Ok, vamos para acá. Vamos a la cuenca del dragón. Vamos a la cuenquirri del dragón Sirri. Ya para terminar la misión a ver qué pedo, ¿no? Claro, esperando a que no sea más. ¿O saben qué? No. Igual puede ser que vaya, termine la misión de las cabezas y hagamos algún rito loco marihuana mareador. La mano de plata. Al fin se han atrevido a atacar Giorgio. Acabamos con casi todos ellos, pero creo que unos cuantos rezagados consiguieron. ¡Qué pedo! Esos dos ya no son un problema. Esos dos ya no son un problema. ¿Qué pedo? ¿Vinieron a atacar aquí? Qué loco. Bueno, a ver, presa. Je. Ya aprovechando que estaban aquí estos culeros. Oro. Así que vinieron, ¿no? Qué loco. Vinieron algunos a... ...a sentirse... ...donchingones. Unos cuantos rezagados consiguieron. Sí. ¿Y esto qué? Quieres recibir una le... ¿Crees que puedes medirte un duelo de espadas conmigo? ¿Vinieron de...? Sí, me la pelas, eh. Pero no traigo espada, traigo hecho. ¿Necesitas algo? Bueno, se acabó la chachara. Mmm. En alguna otra ocasión tenemos que tomarnos una pinta juntos. Vienes a charlar con esta anciana, eh. Una pinta. O sea, una cerveza sin espuma. Todos ya no son. Pues, banda. Hasta que voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden... Visitar mis otros videos si no han visto la serie de Scraining. Les recomiendo que la vayan viendo, la verdad. Han habido escenas muy chingonas. Así que hay dragones, monstruos, dragones de hueso, monstruos de hielo. La verdad, está muy chingón este juego. La verdad, lo que he grabado ha estado muy chido. Y les recomiendo que vayan a ver los otros episodios. Si no quieren uno por uno, en el título viene, este... Lo que he pasado. Y lo que no he pasado, la verdad. Está muy padre. Nos vemos en la próxima. Van de Urils. Bye, bye.